Música Sí, habíamos pasado por una balsa en la noche, en la oscuridad, buscamos el camino a ver por dónde salir. Ha sido muy difícil, hijo. Sí. ¿Tú crees que valga la pena todo este sufrimiento? Pues no sé. Si ha sido difícil para esta mujer, imagínense para una niña de 5 años de edad, pasar por esta travesía desde Guatemala. De Guatemala, ¿cómo llegaste acá? Con unos hombres. ¿Hace cuánto que no te puedes bañar, hijo? Siete días. ¿Y cómo pasaste, cómo te viniste para cruzar para Estados Unidos? Con una lancha. Con una lancha.